Babel. Mi filosofía es la del Tao, es la del Carpe Diem, es la del aquí y ahora. Obra siempre como si este minuto fuese el último minuto de tu vida. Hay una primera estación que es el nacimiento y una última, o acaso no última estación, ya veremos que es la muerte, y entre esas dos estaciones hay que procurar hacer camino. Fernando Sánchez Drago. Mundo Babel. En mi laberinto de ausentes. 10 de abril de 2023. Marcos que navegué. Laberinto de ausentes. Nombre que te soñé. Sortilegio que abra cuando un día me vaya. Mare que me ofrezca. Una vida incendiaria. Música Nombre que te soñé. Mare que no olvides. Música 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 Música